Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Nintendo Pide disculpas por la escasez De Nintendo Switch Vuelve a pedir disculpas En una misiva colgada en la página Oficial de Nintendo, los de Kyoto han aprovechado para agradecer el apoyo De toda la gente que está recibiendo con Nintendo Switch Y disculparse Ante la escasez de unidades en todo el mundo Es la propia carta Que podéis ver en la fuente en la descripción Explican que el objetivo es seguir abasteciendo Comercios semanalmente con nuevos envíos De unidades garantizando Nintendo Switch para julio y agosto La buena noticia es que el volumen de producción Se va a ir incrementando Durante las próximas semanas con un único Objetivo, llegar a otoño y la campaña Navideña con la garantía de poder Satisfacer la amplia demanda Generada, la consola híbrida Aspira a ser una de las compras más deseadas En la próxima navidad Y bueno Necesitan tener consolas ya en las tiendas Bueno, es una urgencia total Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.